mucha gente te va a querer dar tu opinión cuando estás organizando una boda todos los novios y todas las novias todas las parejas o lo están viviendo o lo van a vivir porque sucede así todo el mundo te va a querer dar su consejo dorado ¿a quién debemos escuchar y a quién no debemos escuchar tanto? yo siempre les digo que obviamente ellos pueden decidir y solo faltaría yo no conozco a sus familias pero mi consejo es que no escuchen a nadie a nadie pero tengo un porqué seguramente para la mayoría porque me pasaría a mí lo que me diga mi madre es genial porque mi madre me conoce perfectamente sí, me conoce a mí, pero solamente no conoce igual a mi pareja y tampoco conoce a fondo la relación que hemos creado nosotros porque una relación yo siempre digo que al final la verdad solo la saben los dos de dentro los de fuera pueden opinar, pueden ver pero lo que hay dentro no lo saben entonces si mi madre opina su madre seguramente opinará también y seguramente la opinión de su madre y la de la mía difícilmente van a ir súper alineadas porque lo he vivido no es que lo diga porque sí entonces no os dejéis inflar la cabeza vosotros dos decidid la boda que queréis y hacerla a no ser que paguen mucho los padres diga diga niño diga que está levantando la mano las bodas que que has organizado son más bodas de pareja o más bodas de familia de es decir entiendo entiendo sí se casan los padres también de alguna manera compromisos en las bodas más o sea en las bodas que he organizado con más presupuesto que han sido la mayoría pues para que nos entendamos de familias bien lo que todo el mundo entiende por familia bien donde prácticamente todo si no todo lo pagaban los padres eran bodas de familia o sea bodas en las que yo creo que los que los novios vamos pondría la mano en el fuego porque había invitados a los que no conocían y ahí como como le dices a tu padre o a tu madre oye estás poniendo la pasta pero es mi boda no es que es un perfil claro es un perfil de novio diferente es que te digo una cosa Guillet tú y yo tuvimos invitados a la boda que no conocíamos o sea responde a lo que está contando ella hay poquitos pero sí poquitos pero había algunos sí suele ser un perfil de novio ya diferente porque ya cuando o sea es como que ya está todo establecido no sé cómo decirlo ya vienen con inquietudes diferentes son bodas que casi podría organizársela yo sin que ellos me dijeran nada y saldría la boda que ellos quieren si quieres consejos para tu boda entra en houstontenemosunaboda.com si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte entra en ensub.es si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido ya sea para tu empresa o para tu marca entra en camarote.tv boom boom boom